Hola, bienvenido una vez más a Configuración de una revista en OJS 3.3. Este es el módulo 15, en el que hablaremos sobre el módulo de Google Analytics. Google Analytics es uno de los módulos opcionales que podemos activar para la revista y así obtener información sobre uso y visitas a nuestro sitio. Para activar y configurar el módulo de Google Analytics, vamos al panel de control desde la página de inicio de nuestra revista. En el menú de la izquierda, vamos a Ajustes del sitio web. Y vamos a la tercera pestaña, Módulos. En la lista de módulos instalados, podemos buscar Google Analytics y activarlo haciendo clic en la casilla de verificación. Ahora, podemos ver que si hacemos clic en el triángulo azul al lado del módulo, se desplegará la opción Ajustes. Antes de usar Google Analytics en la revista, debemos tener una cuenta. Si no la tienes aún, puedes hacer clic en el hipervínculo que se encuentra en la descripción del módulo para completar este paso. Una vez que tengas lista tu cuenta, puedes agregar el ID de seguimiento y hacer clic en Aceptar. Toma en cuenta que puede tomar hasta 24 horas para que se lleve a cabo la actualización y Google Analytics pueda empezar a reportar datos. Así concluye nuestra vista sobre el módulo de Google Analytics. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.